Xavi Hernández Ha dejado una rueda de prensa Yo creo que interesante Interesante Hablando sobre su viaje a Múnich Hablando también Sobre el nuevo fichaje Pablo Torre El análisis Lo que piensa y el porqué ha traído El Barça a Pablo Torre También Habla sobre el porqué no es titular Ricky Buch Y la crítica ante los halagos A Pedri Venga, está interesante, empezamos Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en el JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a la rueda de prensa de Xavi Hernández El resumen, os traigo Pues prácticamente Mi opinión a esas declaraciones Si queréis saber un poquito más De lo que va a haber hoy Ya sabéis que hoy a las 9 hay un partido Importantísimo Real Madrid y Real Sociedad Tenéis la previa subida Con mi pronóstico del partido Pero no solamente con ese pronóstico Sino con los pronósticos De quién va a acabar Entre los cuatro primeros En la Liga Española En la Premier y en la Serie A Me mojo prácticamente en todas Así que tenéis el vídeo Subido al canal Que os lo compartiré al final de este vídeo Bien Declaraciones de Xavi Hernández En esa previa Del partido de mañana Que juega el Barça Frente al Elche ¿No? Y pues bueno Quiso hacer un breve análisis Del partido El señor Xavi Hernández Sobre que Pues bueno Que han mejorado muchísimo Con Francisco ¿No? El nuevo míster No han perdido con él En su campo Y eso es verdad ¿No? Con el nuevo entrenador Un equipo muy físico Que juega directo Con dos puntas Boye y Carrillo Luego meten muchos balones A la banda Con Perimilla Josán Fidel Es un partido Transcendente Para nosotros Y es que es verdad El Barça está jugando prácticamente Finales En la Liga ¿No? Bien Y también quiso opinar Sobre el nuevo fichaje Del Barça Pablo Torre Dice que es un talento natural Que puede jugar de interior Domina las dos piernas Tiene último pase Es bueno a balón parado Y tiene gol Capacidad para jugar Años en el Barça Gran fichaje De presente Y de futuro Aunque deja claro Que evidentemente Que si no juega Pues jugará en el En el Barça B ¿No? Jugará en el Barça B ¿No? Aquí me parece curioso ¿No? Me parece curioso Porque ya sabéis Que se filtró De que Xavi Hernández Viajó a Múnich Para reunirse Con Erling Haaland Pese a que estas cosas No se suele contar Hubo una pregunta Yo creo que inteligente En plan ¿Qué tal Tu viaje a Múnich? ¿No? O sea Detalles de tu viaje ¿No? Xavi realmente No lo negó ¿No? No lo negó en ningún momento Y Xavi pues dijo No puedo dar detalles No puedo dar detalles Significa que realmente Xavi sí que ha viajado Oficialmente Ya hablando por el mismo Que ha viajado a Múnich Dice Solo puedo decir Que estamos trabajando Para el presente Y el futuro Cuando digo Que podemos anunciar algo Como el fichaje De Pablo Torre Lo hacemos No diré nada No diré nada Que estamos trabajando De presente Y de futuro Es lo único Que puedo decir ¿Vale? Yo creo que está Un poco claro Que realmente La noticia De que se reunió Con Haaland En Múnich Pues eso Pues que realmente Fue con Haaland Seguramente Fue con Haaland Seguramente En fin Más Más comentarios Del señor Xavi Hernández Que me han llamado La atención Y es que también Ha sido preguntado Por Andreas Christensen ¿No? Ya sabéis Que es un fichaje También inminente Del Barça Para el próximo mercado No se mojo No se mojo ¿Vale? Que no puede hablar De jugadores Y tal Que no están aquí Etcétera Bueno Llegó la pregunta ¿No? La pregunta continuada Durante tantos días Sobre Pedri ¿Por qué tanto al agua Pedri? Dijo Xavi Que le sale De manera natural Y es la sensación Que tiene Cuando lo ve jugar Las comparaciones Son odiosas Y no lo haré más Dice Xavi Aún así Me sigue recordando A Iniesta ¿Eh? Andrés Es el mayor talento Que he visto En el fútbol español Pedri es humilde Y no tiene miedo Eh ¿Tenéis La misma opinión De Xavi Hernández De que Andrés Andrés Iniesta Es el jugador Más talentoso De la historia española En el fútbol? ¿Sí o no? Para mí sí Para mí sí Eh Y luego pues también Quiso aclarar Eh Sobre la prolongación De Dani Alves ¿Vale? En el Barça Dice que es un espectáculo Verlo entrenar Es un ejemplo Ojalá tenga rendimiento Buen rendimiento De aquí a final de temporada Y pues me gustaría Que siguiera Xavi Hernández Vea que Pues Dani Alves Le puede ofrecer Muchas cosas ¿No? Muchas cosas Y luego pues también Lo último Sobre Ricky Puig ¿Vale? Hay pues oye Muchos fanáticos De Ricky Puig Que Bueno Que no comprenden Porque los entrenadores No ponen a este jugador De la cantera Que pues tanto han Han puesto como que es un auténtico crack De futuro ¿No? Y bueno Pues dice que Ricky Puig Tiene una competencia feroz Y es una pena Me sabe mal Porque tiene jugadores Como Nico Gabi Pedri Frenkie Se entrena muy bien Dice que entrena muy bien Ricky Puig Y es un ejemplo Es un ejemplo Le hacemos un seguimiento individual Pero tiene competencia Esto es lo que yo os vengo a decir siempre Es decir Ricky si fuera Bueno O Tuviese un buen rendimiento Ya habría Se habría quedado ya En primera plantilla Durante mucho En el sentido de que Tendría más minutos Tendría Me refiero Más continuidad Más confianza del entrenador No Pero no es así Y siempre que sale un canterano Y da Buenas sensaciones Le pasa por la derecha A Ricky Puig Ha pasado ya con muchos Ha pasado con Inleth Moriba Ha pasado con Nico Ha pasado con Gabi Ha pasado con muchísimos Incluso Ahora no recuerdo el nombre este Del canterano Que también usó el Barça En pretemporada Pero tenía buena pinta Este Hasta me vuelo Que también incluso Le pasaba por la derecha Y este tal Pablo Pablo Torre También le pasará por la derecha Esto es así chicos Esto es así Yo Pese a que Ricky Puig No quiera Marcharse cedido Creo que lo mejor Para su carrera Sería hacerlo Marcharse cedido Si no Lo va a tener Muy 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 Complicado En fin Esta es la rueda de prensa De Xavi Lo más importante El resumen De varias cositas Entre ellas Ya sabéis Yo os hago un resumen Del resumen final Es que Xavi ha viajado A Múnich No se sabe todavía Oficial Si era con Haran O no Pero ha viajado A Múnich Para trabajar La plantilla Para la próxima Temporada Pues también Para los que no Conozcáis Pablo Torre Os ha hecho una descripción Xavi De lo que es este jugador Que en teoría Se ve Dicen Como el nuevo Iniesta Como el nuevo Pedri Como el nuevo Canales Como el nuevo Joao Félix He visto ya 5 o 6 comparativas Con Pablo Torre Yo alucino Yo alucino Y luego pues el tema De Ricky Puig El tema de Ricky Puig El tema de fichajes Etcétera Así que aquí os lo he traído Recordad que hoy a las 9 Estaremos en directo Para agarrar ese Real Madrid Real Sociedad Es un partido Es una final realmente Donde si el Real Madrid Me he mojado Que si el Real Madrid Gana este partido La liga está ganada Así que espero Que estéis conmigo Ante la inminente Copa de Liga del Real Madrid Yo un placer Estar con vosotros en directo Para Bueno si Reaccionar Debatir En lo que queráis Tertulear Con vosotros En la caja de los comentarios En pleno directo Insisto A las 9 de la noche Ahora por la tarde En un rato Me pondré en Twitch A grabar un poco de FUT Champions Así que Los que me queráis Seguir por allí JKC Live TV JKC Live TV 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 Es que no sé cómo pronunciarlo Una T y una V JKC Live T V No hay más Ahí en Twitch Y en breves me pondré con el FUT Champions Un abrazo a todos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!